Belén, 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 bien lo dijiste vos Miguel, y sí, mucha emoción, de hecho recién lo hablábamos, no caigo todavía, me decía, cuanta emoción, te vimos en la semifinal, en esta semifinal y también en cuartos, muy emocionada. Sí, en cuartos era un partido durísimo porque ya veníamos de no pasar cuartos, una generación, no hablo de todas, en Río, después en el Mundial, fue también muy difícil quedar afuera en cuartos y ya 35 años las cosas, viste, te cuestan un poco más y decís, hay que dejar la vida, no voy a bajar los brazos en pandemia, la pandemia no me va a ganar, voy a llegar al Juego Olímpico, aunque mi hijo metía que bancó un año más entrenando en casa y todo, y nada, creo que es eso, creo que lo estoy llamando, está en el colegio y quiero que lo saquen para decirle que mamá va a ir a una final que es de la vida, porque yo le dije cuando venía acá que si mamá llevaba una medalla acá, es una medalla de la vida, de haber afrontado una pandemia juntos, de haber estudiado todo segundo grado juntos, de entrenado juntos en casa, es una medalla de la vida, hijo, lo estoy llamando para eso, así que mañana... Yo no me lo deben haber sacado y por ahí te está mirando por televisión. Sí, con Holanda lo que voy a hacer es disfrutar y tratar de llevar el oro a la Argentina como siempre a lo más alto, pero te digo, la verdad no caigo todavía. Recién decías, es una generación, vos venís de otras también generaciones y haber disputado muchos torneos donde no se les dieron las cosas, es una revancha en ese punto. Sí, obviamente que es así la vida, creo que uno no tiene que bajar nunca los brazos, la enseñanza que le dejo a mi hijo todos los días, y lo más fácil para mí hubiese sido que cuando se decretó la pandemia retirarme en un sillón, pero no es mi personalidad, menos con la pasión que le tengo a la selección, a la camiseta argentina y a la enseñanza, soy docente, así que educar a través del deporte es lo mío, y creo que esa es la enseñanza que le estoy dejando a mi hijo, que mamá afrontó todo, peleó con su equipo, creo que las leonas es el equipo más lindo con el que estoy, así que nada, disfrutar que las chicas hoy vieron todo, defendieron como verdaderas leonas. La última pelota que tardó el fallo del referee, la sufrimos todos. Ah, yo también la sufrí, ya voy a buscar a ver quién fue la que me la dejó ahí, pero no, la verdad que estoy feliz por las chicas, porque la verdad que una entrega bárbara, saben también lo que yo paso hace 35 días sin mi hijo y me bancan absolutamente en todas, así que súper agradecida con cada una de las leonas y vamos por todo ahora, ¿no? Y vos Belén, porque vos mostraste un gran nivel durante todo el torneo, en esta semifinal en particular. Sí, te voy a ser muy sincera, estoy muy cansada ya. Fue mucho estrés, la verdad, pero es un estrés hermoso, un estrés que lo estoy disfrutando, que tiene sus cosas lindas y sus cosas no tan lindas, pero feliz disfrutando de lo que es representar el país, que tiene obviamente ese estrés hermoso y nada, a dejar todo ahora. Chicos, por favor, síganos alentando, vamos por el oro para Argentina y como digo siempre, la bandera argentina tiene que estar siempre en lo más alto, no importa absolutamente nada. Belén Suchi, arquera argentina y finalista olímpica, gracias. Gracias.